¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube WayPR Reactions, WayPR Reactions y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de trailers. En este segmento señores, vamos a estar reaccionando a lo que es el preview de las futuras películas y series de televisión de la plataforma digital de Netflix en este 2023 y un poquito del 2024. Así que no se hable más, vamos a reaccionar a esos previews de las películas masivas y las series masivas que vienen para Netflix este año y el año siguiente, pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube WayPR Reactions, active esa campanita para futuros contenidos señores, eso es así de sencillo. Así que vamos a reaccionar a este trailer a la vez que nos trae Netflix en el 2023, vamos allá. Ok, el 2022 gozamos mucho. Esto es verdaderamente orgulloso. Oh, sí. Mira. No. 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 No, no. No, no. 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 класс. Tu reputación precede ti. Gracias. Gracias. No en un positivo. No, no... Ok. Ok. He he he. He he he. I'm whatever I need to be to keep her safe. Hey. How do you feel? I feel like I'm coming out of retirement. Do it all. We have no idea what they're capable of. But life is full of surprises. I got them! What are we left of? I can take you out of here. Don't improvise. Trust no one. Uma! Ja, 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 ja. Ok. Mother of Godzilla! Who said that? Something is happening and I don't trust them. Oh! No! Rebel Moon the Sun Knight. That was serious. Holy crap duro, 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 duro todos esos previews de las películas y series que están por venir este 2023, señores esto está que pica y se extiende Netflix sigue apretando Netflix sigue apretando y no le van a bajar, señores, esto está que pica y se extiende, Strachon 2 tenemos a Calgador volviendo, tenemos a Eddie Murphy volviendo, tenemos ahí también Rebel Moon de St. Nighter que es como si fuera una temática de Star Wars, pero en el mundo de St. Nighter y su visión señores, tenemos mucho, mucho mucho, mucho, así que Netflix gracias una vez más, estamos ready yo sé que ustedes también están ready recuerda que este es WayPR Reactions y esta fue la reacción a lo que viene en el 2023 de Netflix, la plataforma digital más candente en estos momentos así que nos vemos en la próxima ¡Llévate la!